Hola, mi nombre es Marcos Wilson Pardo, estudio en el Instituto Alexander von Fútbol y estudio en el grado 6º A. Hoy fui el capitán de la jornada de sol. La gran pregunta que nos hicimos fue, ¿por qué los humanos tenemos las orejas de esta forma? Surgieron muchas sub-preguntas y también hubo muchas respuestas variadas. Pero la respuesta final que acordamos todos fue, primero, para que las ondas sonoras entren al oído medio y el cerebro pueda reconocerlas. Y hubo una segunda respuesta que también muchos dijeron y fue que también tiene que ver con nuestro proceso evolutivo. Bueno, también me parece que Sol es una gran estrategia, primero para conocernos entre nosotros, conocer nuevos datos, hablar entre nosotros, conocer... Por ejemplo, hubo personas que no conocía, entonces conocí conocer personas de, pues, trabajadores de Sol y esto, que también es bueno conocer gente de fuera. Sol me parece que es interesante, es una buena estrategia. Es... realmente ayuda mucho porque tienes... puedes tener más conocimiento del que antes tenías. Gracias. Gracias. Gracias.